Apenas había terminado el reporte del Ministerio de Salud anunciando cuarentena total para casi 9 millones de personas a partir de este viernes en distintos puntos del país y ya las filas para comprar en los supermercados eran interminables. No todos respetan la distancia ni todos usan la mascarilla correctamente. Tantos descuidos nos han llevado al peor escenario. En solo un día 22 personas murieron y nuevamente más de 2.600 se contagiaron de COVID-19. En estos momentos 663 pacientes están hospitalizados, 114 permanecen en estado crítico y hay 515 ventiladores mecánicos disponibles. Y al igual como ocurrió en la etapa más crítica en Italia, algunos hospitales en Chile están entregando tablets a los enfermos para que puedan comunicarse con sus familias. ¿Cómo llegamos a este nivel? El Ministro de Salud reconoce que hay crisis de confianzas y de credibilidad. Hay una situación de falta de confianza en el Estado, la autoridad o en los agentes políticos, todos incluyendo por supuesto el Parlamento. Ese clima nos ha jugado en contra, pero también volvemos a hacer un llamado a que comprendamos como país que estamos frente a un desafío único en nuestras generaciones y que va a marcar este siglo por muchas décadas. Hasta ahora, 368 pacientes han fallecido por coronavirus y 37.040 se han contagiado en todo el país. La región metropolitana ya tiene más de 27.000 casos. Le sigue Araucanía, Antofagasta, Valparaíso, Bio Bio y Magallanes. La preocupación está puesta en la capital, en el alza de 10% de casos en la región de Tarapacá y en la necesidad cada vez más recurrente de trasladar pacientes. En la última jornada, más de 50 fueron llevados de un hospital a otro para que accedieran a camas críticas. A nosotros no nos interesa si es FONASA, si es ISAPRE, si es una cama pública, si es una cama privada, si el paciente es de Arica o es de Magallanes. A nosotros lo que nos interesa es poder otorgarle el cuidado que él necesita, que esa paciente necesita. Y en base a eso, vamos a realizar los traslados que sean necesarios a distintas regiones del país apoyando cuando se produzcan estas olas de contagio que estamos viendo ahora en la ciudad de Santiago, en Antofagasta, en Iquique. Este viernes, desde las 22 horas, los mayores de 75 años, Iquique y Alto Hospicio y el Gran Santiago quedarán bajo cuarentena total. Más de la mitad de los habitantes de nuestro país, 9 millones de personas, estarán en confinamiento obligatorio. Desafiados a colaborar a no seguir propagando este virus respiratorio, porque no solo ha cobrado la vida de adultos mayores, también de personas jóvenes sanas. Y como muestran los últimos estudios en los Estados Unidos, esta enfermedad ha provocado la muerte de niños por un cuadro que deriva en paro cardiorrespiratorio. No nos cansamos de insistir con humildad, con tono de súplica, que por favor la gente comprenda que lo que está en juego hoy es demasiado y que tenemos que lograr disminuir la tasa, el número de nuevos contagios todos los días. Lo fundamental es la conducta de cada uno. Yo no sé en qué país viven las autoridades de gobierno que parecieran desconocer algo que hemos presentado de forma tan reiterativa, como también el apoyo a los equipos de salud. Cosas tan básicas como resolverle quién cuida a los hijos e hijas de nuestros trabajadores de salud, hoy día todavía no está resuelto. A mí no me sirve que el ministro de Salud cambie el tono. Yo necesito, como representante de los médicos y médicas del país, que hay un cambio en la forma de gobernar esta pandemia. Nosotros hemos presentado una serie de recomendaciones. El Comité Asesor también ha presentado una serie de recomendaciones que no han sido acogidas ni implementadas por parte del Ministerio de Salud y por lo menos como colegio nosotros esperamos que eso ocurra. En el mundo, Estados Unidos ya está llegando al millón cuatrocientos mil contagiados y más de ochenta y cuatro mil personas fallecidas. El asesor de la Casa Blanca, el médico Anthony Fauci, advierte que los riesgos que supone, en un momento como este, reabrir la economía, son grandes. Pero Donald Trump respondió molesto. Creo que deberían abrir las escuelas, absolutamente. Hay muy poco impacto en los jóvenes. Me sorprendió su respuesta, porque simplemente no es aceptable para mí cuando se refiere a las escuelas. Esta es una enfermedad que ataca a los mayores, ataca a la salud. Y si tienes problemas al corazón, diabetes o eres mayor, es ciertamente más peligrosa. Pero con los niños y estudiantes es, tan solo mira las estadísticas, es impresionante. A Estados Unidos le sigue el Reino Unido, Italia, España, Francia y Brasil, aparece en el sexto lugar. Y la posibilidad de una vacuna, la Agencia Europea de Medicamentos dice que, en el mejor de los casos, podría estar lista a comienzos del 2021. Mientras, la Organización Mundial de la Salud advierte que, probablemente, este nuevo virus respiratorio se quede entre nosotros. Para poner esto sobre la mesa, este virus puede convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades, y este virus nunca desaparecerá. El VIH no ha desaparecido, pero hemos llegado a un acuerdo. Hemos encontrado las terapias y los métodos de prevención, y las personas no se sienten tan asustadas como antes. En todo el mundo, hay 4,413,597 casos confirmados, 1,701,000 recuperados, y 300,798 pacientes han fallecido por COVID-19.